Ya se está llevando a cabo, se cumplimentó la última etapa que faltaba, que era digitalización de funciones en nuestra institución. Y así que, bueno, comenzamos esta semana y ya se empezaron a digitalizar las funciones. De esta manera, estamos dejando de lado lo que eran los libros tradicionales y la lapicera, porque ya no se escribe más en forma manual, sino que se hace a través de computadora. Y de esta manera vamos a empezar en poco también a digitalizar y a subir todas las actas de funciones anteriores que se hacían en los libros, para que las personas puedan en cualquier punto de la provincia solicitar el acta en forma inmediata. Para el registro civil es una buena noticia, más que nada también para nuestra ciudad, en la cual se solicitaban muchas veces libros, porque la gran cantidad de público muchas veces nos obligaba a solicitar libros de mayor cantidad de foja, pero ahora, bueno, ya no la vamos a tener más y eso reduce sustancialmente el uso del papel.